Sí, conferencias que este año las da Daniel Castro, que además de ser contador, es un gran historiador sobre la historia de Pilar. De hecho, tiene un libro importantísimo que se llama Pilar de campo a ciudad. Y con eso arrancó el último viernes de marzo. El último viernes de marzo, siempre acá las conferencias son último viernes de cada mes, de 18 a 20. Una hora el disertante explica y una hora se hace debate y la gente aprovecha y pregunta todo lo que quiera. Sonia, modalidad que han organizado el año pasado y que este año están continuando porque fue en el marco del centenario. Sí, pero nosotros, esta biblioteca dio conferencias hace 20 años. Lo que pasa es que el año pasado hizo más ruido porque era el centenario de la institución y nosotros le pusimos las conferencias del centenario. Pero acá hubo ciclos muy exitosos y yo de todos los que recuerdo que más gente convocó fue el tema Constitución. La Constitución y las leyes. Y se llamaba, mirá, me acuerdo el nombre, conozcamos la Constitución para que esta sociedad no nos devore. Y los disertantes eran todos abogados y jueces y entre ellos estaba mi esposo. Así que me lo acuerdo perfecto. Venían profesores con el curso entero a escuchar. Bueno, y este año hubo mucha concurrencia, más de 50 personas. Daniel Castro es una persona muy querida en Pilar, pero no solo fue presidente de SIPA, en este momento es presidente del Clunión. Pero sobre todo porque su libro es muy valioso, es muy responsable la tarea que hizo. Tardó como ocho años de investigación. Y como decimos juntos, uno se pasa horas en la biblioteca del Congreso, que es la más completa.